Para ti, mi amor Ay, amor, ay, amor Me estoy enamorando de ti Dímelo, ¿qué debo hacer? Para que tú me quieras salir Si algo más allá Si tú me das la oportunidad De tener junto a mí Enamorado estoy yo de ti Enamorado estoy Quizá voy a estar loco derrándome Enamorado estoy Esta vez es mi llanto deliramente Yo no sé cómo fue Que me tiene enamorado así Con tan amor y tanta pasión Que de noche no puedo ni dormir Será tu voz, tu luz es a ti La que me tiene enamorado así Tu cuerpo en flor, tu boca de miel Quizás tu forma de vestir Enamorado estoy Quizá voy a estar loco derrándome Enamorado estoy Quizá voy a estar loco derrándome Quizá voy a estar loco derrándome Quizá voy a estar loco derrándome Ich las sient a volver Siento la canción Tiento la canción Suena la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!